México, la tecnología ha penetrado año con año en el fútbol. Las herramientas que implementan los clubes dejan al descubierto cada paso y cada latido del corazón de sus jugadores, los cuales son monitoreados y tienen un reporte detallado de cada uno. La tecnología SAP, llegó hace unos meses a la Liga Bancomer. América, Atlas y Solo son los tres primeros equipos que han adquirido sus aplicaciones, las cuales les permite conocer cada acción que hace el jugador cuando está dentro de sus instalaciones. América es uno de los equipos en la Liga Bancomer que sigue de cerca los datos de sus jugadores, y Mago 7. Nuestra tecnología permite captar estos datos con tecnología manual y con sensores. Tienen sensores en tacos y playera, la cual puede saber su temperatura, ritmo cardíaco y al juntar todo podemos cruzar toda la información, dijo Ángel Morfin, vicepresidente de Analíticos SAP. La empresa con sede en Alemania ha trabajado de la mano en los clubes mexicanos, los cuales pueden dar seguimiento a cada uno de sus futbolistas de primer equipo, equipo femenil e inferiores. Si quieres recibir alertas del fútbol mexicano, descarga la app ahora. Spn.com barra, Morfin expresó que todos los datos recabados podrían, inferir si en algún momento un jugador podría caer en lesión y podríamos perder mucho, porque son valiosos y son un activo del club. Se puede ver el desempeño del equipo y también en cómo se comporta en entrenamientos y cómo juega el contrario, en este tenor señaló Jorge Contreras, gerente comercial de innovación en Eibol SC. Que en la actualidad todos los jugadores viven al pente de su rendimiento y sus estadísticas pueden verlas a través de sus celulares, todos los jugadores buscan saber lo que hacen en el día, porque antes era desde un papel los comunicados o ponían un comunicado pegado en la puerta. Ahora te permite saber cómo está como jugador y ante uno de su misma posición. Como jugador pueden ver en dónde pueden mejorar y tener un mejor rendimiento, es una ventaja competitiva interna y eso es saludable, externo. Además, señaló que los clubes pueden conocer la información del rival a nivel estadístico, por lo que puede existir una ventaja deportiva. En la aplicación tienes contenido de video, estadístico de entrenamientos, salud y externo, pero esto no lo pueden ver el rival, porque depende de cada club, dijo. La manera de contratar también puede cambiar, ya que cada institución ingresa los valores que requiere en un futbolista y de acuerdo a los resultados se pueden ver jugadas, formaciones, alineaciones, goles, tarjetas, cuántas veces se suman al ataque, cuántas golpean con la pierna izquierda o derecha. ¡Gracias!